Nos vestimos de fiesta para la siguiente presentación y le adelantamos saludo de cumpleaños a la señora Estela Maidana, una de las propietarias de Sol y Luna que seguramente festejará el día 30. Para una ocasión especial, ya sea al mediodía o de noche, el glamour toma forma de vestidos largos en los que la nobleza de sus géneros marca presencia y distinción, como este diseño que amalgama gasa y tulen perfecto con pose de texturas y colores. Falda larga cortada en media campana con lazo y bustier bordado en payettes que se definen en hojas de tonalidades muy armónicas de rojos, naranjas, oro y nácar. Los accesorios incluyen arojargolla y reloj dorados. En los pies se lucen sandalias nude. ¿Qué le parece esta creación de gasa cristal plizada en tonalidad rosa pálido? Un diseño largo en el que se lucen por igual la cadencia de la falda y el bustier de tablitas encontradas que se realza con los bordados de lentejuelitas, mostacillas y cristales en una perfecta composición de plata y rosa. Lleva como único accesorio de moda un par de aros multicolores que hacen causa común con las sandalias primaverales. En la tercera pasada vemos un vestido que conjuga sobriedad y sensualidad a la vez. Está confeccionado en tul con spandex en el siempre vigente negro, un color que es sinónimo de elegancia, que se inquieta además de las transparencias con las aplicaciones de encaje guipiur en matices de rosa. Los accesorios ostentan tonalidades negras y doradas. En los pies sandalias de tiras negras y nude. En la pasada final Verónica Abregais, peinada y maquillada por el staff del Centro Integral de Belleza María Aidea, a quienes agradecemos, desfila un vestido de tul con spandex de color rojo brillante que se realza con los bordados artesanales de flores al tono. El forro de tafeta le otorga un efecto de contratono que lo hace interesante, además del escote de la espalda atrevido y sensual. En los pies se lucen estiletos clásicos blancos y como únicos accesorios de moda, aros multicolores. Detrás de cámara, Estela Maidana, Lourdes Norona y Eva Luna Davies, que recuerdan que los días jueves, viernes y sábado, las usuarias de Visa pueden abonar la compra en 12 cuotas con Ahora 12. Quienes prefieran la opción de contado efectivo, hay importantes descuentos.